Soy José Manuel Hidalgo y soy el responsable del Laboratorio de Seguridad Estructural. Los ensayos que llevamos a cabo en el Laboratorio de Seguridad Estructural contamos con personal cualificado y con amplia experiencia en la caracterización, análisis y evaluación del comportamiento mecánico y de vida útil de servicio de productos y sistemas constructivos. Además de realizar ensayos bajo normativa europea e internacionales, en equipamiento normalizado y acreditado, en los últimos años nos hemos especializado en el diseño y ejecución de ensayos especiales y a medida adecuados a las necesidades del cliente para proyectos singulares. Realizamos una amplia variedad de ensayos enfocados a verificar la seguridad tanto en laboratorio como en in situ, desde elementos envolventes de un edificio como son las fachadas, los muros cortinas, ventanas, cubiertas, anclajes o barandillas, a productos ya instalados en el interior como puertas, cerrajes, vidrios, mobiliario. También realizamos ensayos y sombros referentes en caracterización de todo tipo de elementos temporales de obra, como son los andamios, protecciones, timbras, redes y únicos en la validación de protecciones perimetrales con acreditación en ACA. Para el sector eléctrico también disponemos de capacidad de caracterización mecánica de componentes eléctricos, realizando simulaciones de carga por tiro de cable, tracciones, torsiones, sobre todo son torsiones sobre rajes y cabe destacar también ensayos termodinámicos que se tratan de combinaciones de carga con ciclos térmicos. Nuestros clientes principales son fabricantes, empresas comercializadoras de productos para el sector de la construcción, ferroviario, eléctricos. Llevamos a cabo también ensayos requeridos por constructoras con el objetivo de asegurar que un sistema cumple con lo prescrito y los ensayos se pueden llevar a cabo tanto en laboratorio como en obra. También colaboramos con promotores, prescriptores, estudios de arquitecturas, asesorando en cuanto a requisitos exigibles al producto que se instala en un edificio de cualquier tipo. Con estos servicios tecnológicos aportamos una garantía de cumplimiento de requisitos exigibles por la normativa vigente, sobre todo normativa vigente, en cuanto a criterios de seguridad de utilización, accesibilidad y seguridad estructural. Nuestros servicios permiten a las empresas acceder a nuevas oportunidades de negocio, a nuevos mercados, a desarrollo de nuevos productos e innovar. En nuestros laboratorios disponemos del equipamiento más avanzado para realizar ensayos mecánicos que se adaptan a productos y sistemas tanto en laboratorio como en in situ.